Muchas gracias Euni, Jamie y también al oficial Mackenzie por este tiempo de estar cantando y sobre todo por esta última canción que nos habla de algo muy importante que vamos a aprender hoy en esta mañana. Voy a mover un poquito esto que está acá. Y como decía Euni, llegó la hora de escuchar la palabra de Dios. Así que todo lo que tengamos alrededor que nos distrae lo tenemos que hacer a un lado y escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Si ya tomaste tu Biblia, puedes buscar con nosotros dónde está la historia bíblica que vamos a compartir en el día de hoy. Si sabés que está muy cerquita tuyo, podés ir a buscarla ahora. Así juntos podemos ver que lo que contamos aquí realmente está en la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera que pensaras, ¿en algún momento pasó alguna situación con alguien, quizás con tu mejor amigo, que te hizo enojar mucho? Tal vez dijeron algo de ti que no era verdad o te hicieron algo que no te gustó. O quizás tú le hiciste a otro algo que a esa persona no le gustó. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Verdad que muchas veces nos sentimos enojados, nos cambia el rostro y quedamos como que tenemos el corazón duro y empezamos a pensar cosas malas contra esa persona. Muchas veces nos preguntamos por qué nos hizo eso. ¿Qué cosas a ti te hacen enojar? Tal vez te hacen enojar no solo las cosas que te dicen. Quizás cuando mamá en casa nos pide que hagamos algo y nosotros no lo queremos hacer, nos enojamos. O cuando le pedimos algo a nuestros padres y ellos nos dicen que no, también nos enojamos. Nos podemos enojar por muchas situaciones. Pero hoy quiero que hablemos más que del enojo, lo que tenemos que hacer con eso. Así que vamos a empezar compartiendo esta historia de la Biblia, la palabra de Dios, que como te decía está en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Así que si tienes tu Biblia a mano, lo puedes buscar. ¿Sabes qué? Jesús le enseñó a sus discípulos y a las personas cómo debían de orar. Y en esa oración modelo que Jesús enseñó había una frase que dice que podamos ser perdonados así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Cierto día, Pedro, que estaban allí con los discípulos junto a Jesús, ¿se acuerdan que Jesús siempre iba con sus discípulos a todos los lugares donde él iba? Además de que siempre había una multitud de personas que seguían a Jesús. En esta ocasión estaba solamente Jesús y sus discípulos. Y Pedro, que era este discípulo que te habíamos contado en otras historias que era como el más que se mandaba al frente y que no tenía miedo de preguntar, le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y Jesús le respondió, no Pedro, tienes que perdonar setenta veces siete. Tal vez esto ya lo has escuchado e incluso tomaste la calculadora e hiciste la cuenta de cuántas veces hay que perdonar a alguien que nos hace mal. Dice la Biblia que Jesús le contó una historia a sus discípulos. Él contó una parábola. Recuerdas que muchas veces Jesús enseñaba con parábolas. Son historias que no son reales, pero tienen una enseñanza que es real. Dice la Biblia acerca de esta parábola que el rey comenzó a hacer una especie de censo y ver entre todos sus sirvientes quienes tenían deudas con él. Así que él hizo pasar uno a uno las personas que seguramente tenían una deuda con él para ver cómo podían saldarla, cómo podían dejar esa deuda en cero. Y dice la Biblia que entre todos los sirvientes del rey que pasaron, hubo uno que le debía muchísimo dinero a este rey. Y ¿saben qué dice la Biblia? Que este hombre cuando el rey lo llamó y el rey dijo a sus sirvientes, a los soldados que estaban con él, que tomaran a este hombre, a sus hijos, a su esposa y que los vendieran como esclavos y que vendieran todas sus posesiones para que este hombre pudiera pagar la deuda que tenía con el rey. Dice la Biblia que este hombre se arrodilló delante del rey y le comenzó a pedir que tuviera misericordia de él, que lo perdonara y que le diera tiempo para pagar esta deuda. ¿Sabes qué pasó con este hombre? Me gustaría que antes de descubrir qué pasó, pensáramos en esto. En las veces en las que nos enojamos con alguien o alguien se enoja con nosotros, ¿cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta pedirle a esa persona que le hicimos daño que nos perdone? ¿O cuánto nos cuesta a esa persona que nos hizo daño pedirle que nos perdone? Que tenga misericordia de nosotros porque nos equivocamos. Dios conoce cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas. Tal vez hay amigos que están del otro lado que yo no los conozco. Y por más que los conozca, solamente Dios conoce lo que hay en su corazón. Tal vez hoy estés triste, estés enojado porque alguien hizo algo que te dañó. Y tal vez eso que hicieron hizo que tu corazón tuviera una cicatriz. Pero no solamente eso. La Biblia también dice que nosotros somos pecadores. Dice que hemos hecho lo malo delante de Dios, lo que a Dios no le agrada. El pecado son esas cosas que decimos, que hacemos y que pensamos que a Dios no le agradan. Y eso también ensucia y ofende a Dios. Ensucia nuestro corazón y ofende a Dios. Así que nuestro corazón puede estar quizás herido porque alguien hizo algo que no nos gustó. Pero también por el pecado, porque ofendimos a Dios haciendo esas cosas que no nos agradan. Te daba el ejemplo al comienzo de cuando mamá o papá nos dicen que no a algo y nosotros nos enojamos. Y cuando nos enojamos, ¿saben qué? Pensamos cosas que no están buenas. Salen sentimientos en nuestro corazón que a Dios no agradan. Y con esas cosas ofendemos a Dios, pecamos. Y eso a Dios no le agrada. Entonces, primero que nada, el problema principal es que tenemos que recibir el perdón de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle que perdone nuestros pecados. Y cada vez que hacemos algo que a Dios no le agrada, dice la Biblia, que se lo tenemos que confesar. Que contar. Y Jesús es fiel y Él nos va a perdonar. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que nos hacen daño, que nos ofenden, que hacen que nos enojemos, que nos hieren? ¿También tenemos que perdonarlas? ¿Será fácil esto? Dice la Biblia que el rey sintió compasión de este hombre. Así que le perdonó su deuda. Le dijo que había hallado misericordia, que había sentido misericordia de él. Es decir, que había tenido compasión y que no lo iba a castigar, que perdonaba su deuda. Dice la Biblia que este hombre salió del palacio del rey y en el camino se encontró con un amigo que le debía una cantidad de dinero muy chiquita comparado a lo que él le debía al rey. ¿Saben qué hizo este hombre con ese amigo? Dice que lo tomó y le dijo que tenía que pagarle su deuda. Este amigo le pidió a este sirviente que el rey había perdonado que por favor le diera tiempo para pagar la deuda que él se la iba a pagar. ¿Saben qué hizo este sirviente? No lo perdonó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que este hombre pudiera pagar su mínima deuda que tenía con él. Dice la Biblia que los amigos de este hombre cuando se enteraron de esto que había hecho, fueron delante del rey y le contaron la situación. ¿Saben qué pasó con el rey? Dice la Biblia que este rey se enojó muchísimo y que mandó a llamar nuevamente a este sirviente, a este deudor. Y le dijo, ¿cómo no pudiste tener misericordia con tu amigo cuando yo la tuve contigo? Entonces dice la Biblia que el rey tomó a este hombre y lo envió a la cárcel. Que también pidió que lo dejaran allí hasta que él pudiera pagar completamente su deuda. ¿Qué problema tenemos aquí? Este hombre fue perdonado, pero no supo perdonar. Y nosotros, que somos perdonados por Jesús, muchas veces nos cuesta perdonar. Jesús quiere que aprendamos, Dios quiere que aprendamos en esta mañana a que tenemos que perdonar a otros. ¿Y cómo se hace para perdonar a otros? Jesús nos ofrece su perdón gracias a la obra que él hizo en la cruz por nosotros. Pidiéndole que perdone nuestros pecados y que limpie nuestro corazón, Jesús va a limpiar nuestro corazón de nuestro pecado. Pero también podemos cada día pedirle al Señor Jesús que él nos ayude a perdonar a esas personas que han hecho algo que nos ha hecho daño. Y Jesús nos va a ayudar a perdonar a esas personas. Tal vez los recuerdos de eso que te hicieron no se vayan tan rápido, pero podemos estar seguros de que Jesús nos va a ayudar a perdonar a las personas que nos hicieron daño. Pero también podemos pedirle a Jesús que nos ayude a pedir perdón. Cuando hacemos algo que a él no le agrada, cuando hacemos algo a otro que ha herido a esa persona, es importante que aprendamos a pedir perdón. La Biblia dice en el libro de Lucas 6.37, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Jesús ya perdonó nuestros pecados y si todavía no lo hizo contigo, en esta mañana podés pedirle que entre en tu corazón, que limpie tu corazón de tus pecados. Y la Biblia dice que él es fiel, es justo y así lo va a hacer. Pero también pedile que te ayude a perdonar tal vez a aquellas personas que te hicieron daño y que aún no has podido perdonar. Sabías que el perdón genera rencor y el rencor es un sentimiento que a Dios no le agrada. Además de que la Biblia en el libro de Proverbios dice que el rencor es como una enfermedad muy grave a los huesos. Por eso en esta mañana podés en oración pedirle a Dios que te ayude a perdonar a alguien de tu familia, a alguien de la escuela, del barrio, algún amigo que ha hecho algo que te ha herido o que no te ha gustado. Pero que también te ayude a pedir perdón cuando lo tenemos que hacer. Jesús quería que sus discípulos aprendieran lo importante del perdón y él quiere que en esta mañana juntos podamos aprender que es importante perdonar a otros para poder ser perdonados, para ser libres de eso que causa el perdón. Te voy a invitar a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en aquellas personas que quizás te hicieron daño y también en alguna persona a la que tú le hiciste daño. También que puedas pensar si Jesús ya está en tu corazón, si aún no está en tu corazón, que hoy puedas pedirle perdón y pedirle que entre en tu corazón. Pero además que puedas pedirle que te ayude a perdonar a otros y a pedir perdón. Vamos a orar. Queremos darte gracias Dios en esta mañana por tu palabra, por la Biblia, porque podemos aprender por medio de ella. Te damos muchas gracias porque has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo y has tenido misericordia con nosotros. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a pedir perdón cuando lo tenemos que hacer. También queremos pedirte por cada amigo que está del otro lado. Señor, si hay algo que nos han hecho, que ha herido nuestro corazón, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar y Señor, te pedimos que sanes nuestras heridas. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que por tus llagas, por tu sacrificio en la cruz, hemos sido sanados. Y queremos creer en tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a sanar las heridas que hay en nuestro corazón que otros han causado. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias porque solamente por tu obra de la cruz podemos tener perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que en esta mañana, si has tomado alguna decisión, puedas contarnos a través del número de la iglesia, que es el número que siempre aparece aquí debajo, que puedas contarnos si oraste, si le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. Y que también puedas, además de contarnos eso, quizás decirnos que estemos orando por ti, por alguna situación difícil que estés pasando o algo que estés necesitando, y vamos a orar por ti. Así que te invitamos a que nos puedas escribir.